Una vez más, viene cantando, con más fuerza, Edwin Davis, este es Amiqui Mercador, un homenaje para Franco y Chumpe, rumbo a la preventura, vamos ahí, siempre arriba. Chora, chordí, ruver, ya me más que caraté, Chora, chordí, ruver, ya me más que caraté, Buen mi acúchiris a tai, Franco y Chumpe, rumbo a la preventura, vamos ahí, Franco y Chumpe, rumbo a la preventura, vamos ahí, siempre arriba. Buen mi acúchiris a tai, Franco y Chumpe, rumbo a la preventura, vamos ahí, daleigma de협 tuercqua dirita, Saludos cariñosos Para Gilberto Manchu Coordinador territorial Con Franco Chumpi ¡Vamos siempre arriba! Choracor que ir un raro Ya me masca garatay Choracor que ir un raro Ya me masca garatay Con mi acudir también Franco Chumpi en Jardín Con mi acudir también Franco Chumpi en Jardín ¡Vamos siempre arriba! ¡Vamos siempre! Unuña lo ha santay Franco Chumpi en Jardín Unuña lo ha santay Franco Chumpi en Jardín Lengas hay puto mayan Y en tasa huaceraway Lengas hay puto mayan Y en tasa huaceraway ¡Distín! ¡Vamos siempre! ¡Distín! ¡Vamos siempre! Unuña lo ha santay Franco Chumpi en Jardín Unuña lo ha santay Franco Chumpi en Jardín Lengas hay puto mayan Y en tasa huaceraway Lengas hay puto mayan Y en tasa huaceraway ¡Vamos siempre arriba! Franco Chumpi ¡Vamos siempre! ¡Vamos siempre! ¡Vamos siempre! Lengas hay puto mayan Y en tasa huaceraway Lengas hay puto mayan Y en tasa huaceraway ¡Vamos siempre! 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 Bio Gracias.